Hay como sufrimos las madres, esa es nuestra sección, y se trata ahora de cuide lo que llevan a la boca sus hijos. ¿Usted sabe qué llevan sus hijos a la boca, señor? Dice un viejo refrán que lo que no mata engorda. José Naroski. En los chicos deberíamos decir, lo que no enferma cría anticuerpos. Ah, ese es un refrán mucho mejor, ¿no? Bueno, muchas mamás, muchas mamás, no, muchas mamás de gateadores o bebés chiquitos, ¿qué son los gateadores? Los que gatean los niños. Ah, bueno, se preocupan porque estos nenes viven metiéndose cosas en la boca. Quiere que le dé un consejo, vigile, mujer, vigile. Más allá de las normas de higiene que conviene respetar, como por ejemplo el lavado escrupuloso de los juguetes y utensilios, cuando los llevamos a la plaza o al jardín, los nenes comen tierra al por mayor. Ah, amigo, esta es una acusación. Sí, señor, pero los chicos también generan anticuerpos de esa manera. Usted mismo lo dijo, ¿no? Los que no matan tienen anticuerpos. Pero ¿cómo hacen a comer tierra en algunas plazas donde no hay tierra, por ejemplo? Que se la llevan de la casa. Claro, se la llevan de la casa y la van comiendo. Claro, una bolsita. Y lo gocio. ¿Por qué el niño come...? Buenas tardes, doctor. Doctor, este es el programa Almorzando con el doctor Paster. Doctor, ¿por qué el niño come tierra? Porque el niño aún conserva la sabiduría primitiva del mamífero, que se purga a sí mismo cuando necesita generar anticuerpos. Come tierra o puede comer pasto o algo de harina. Mi marido. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso de niño... Mi marido come pasto. Me acuerdo cuando los chicos, que eran chicos, le ponían los zapatos a los reyes, le dejaban pasto para los camellos y se los comía a mi marido. Pero, ¿es purgante la tierra? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay que ver el límite, señor. Usted no se va a comer una maceta entera de tierra. ¿Cuánto puede comer que ya sea saludable, digamos, para darle al nene? Aquí viene con el nene. ¿Qué tal? No, 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 no le di. No es que le dé. El nene va a saber. Una palada. No, señora, él solito va a saber si necesita o no necesita. ¿Cómo eso? Yo va a saber que no sabe nada, que es un perfecto ignorante. Yo, que soy la madre, tengo que saber cuánto es, ¿medio kilo de tierra? No, muchísimo menos, señor. Menos. Imagínese que no come ni medio kilo de alimento. ¿Usted le da medio kilo de alimento? Pero no se solidifica, digamos, la mezcla con los jugos interiores. No se solidifica. Claro, no se le hace, por ejemplo, un ladrillo. Un ladrillo. No, señor, es un ladrillo. Usted le da a comer un cuarto kilo de tierra, pongamos por caso, y después no toma agua, anda mucho al sol en la playa, y se le seca la doquina, se le seca el ladrillo, y se le hace el ladrillo. Bueno, en ese caso sí, señores, se le puede hacer un bolo fecal. Eh, momentos, que hay gente, eh. Que hay chicos, eh. Momentos, en la esquina de mi casa hay una cancha de bolo. Bueno, pero además del bolo fiscal que usted dice. Eso en el caso de que usted le dé, como dice, medio kilo de tierra, ¿no? No estoy hablando de esos casos. Estamos hablando de esos casos que no hay que dar de tierra. Yo le pregunté cómo había que hacer para que no comieran, y usted dijo, dele, dele, que es purgante. No, no, no es que le dé, nene, dejá de comer porque te va a hacer mal. Bueno, aparte está la tierra, es de alguien. Aflojá con el humus, hijo mío. Es de alguien la tierra. Tirá el humus hacia otro lado. Eh, digo yo, si se filtra una lumbriz en la tierra que le doy al nene, eh, ¿podría ser la famosa lombriz solitaria? Eh, no, la lombriz solitaria es la teña saginata, es otra especie. Sí, es italiana. Pero, en el caso de que se filtre una lombriz y se la trague, tampoco va a haber demasiado problema porque la va a despedir seguramente. Sí, 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 sí. Chau, le... Eh... Él despide y despide, no más. O sea, la puede ayudar inclusive a generar anticuerpos. Lo importante es encontrar el límite, no es que usted le tiene que dar tierra, arena, pasto indiscriminadamente, sino encontrar el límite de lo que el chico necesita, ¿no? No se angustie, señora. Bueno, sabe que me tranquilizo, doctor. La verdad que verlo a usted no soluciona ningún problema, pero por lo menos no me importa. Lo que no tiene es remedio. Y digo yo, ¿cuál es la mejor marca de tierra para el niño? ¿Cuál es la tierra que hace mejor? ¿La tierra negra, la tierra colorada, arcillosa, tierra romana? ¿Qué tierra conviene darle? Mire, la tierra negra en general puede ser más inocua al organismo humano, pero el niño va a ser... Me la deja así, los malvones se me secan. Él anduvo comiendo tierra y él disimula, pero yo me doy cuenta. Me doy cuenta enseguida porque tiene los dientes negros. Discúlpeme, señora, si podemos hablar un momentito en privado, ¿puede estar? Sí, Nené. Andá. Voy a jugar la pelota. Andá al jardín, ahí. Andá al bosquecito. Ahí va a ser... ¿Hay tierra? Hay. Sí, doctor. Díganme lo que me tengo que decir sin temor. Por lo que usted me dice, su hijo está reclamando atención. Lo que pasa es que estamos frente a un síndrome de búsqueda de atención. No sé si usted está atravesando alguna situación emocional que pueda perturbar el equilibrio de su hijo. Mamá, mamá, volvió Rolón. Nené, te dije que te fuera, por favor. Andáte. Dejate de reclamar atención porque te voy a romper el alma. ¿Y qué tengo que hacer? Se la tengo que dar, ¿no, doctor? Sí, porque mi marido a veces me lo saca entre las manos. Yo le quiero pegar, pero él no me deja porque está leyendo todas esas cosas nuevas que hay que... Usted se tiene que dedicar más a sus niños, no enojarse si le rompe los malvones. No tengo tiempo, doctor, dedicarme a... Entre que veo las novelas y salgo con mi amante, no tengo tiempo para nada, doctor. Quizás usted deposita demasiada atención en... No me quiero meter en su vida privada, pero en las novelas, en su amante, en los malvones. Sí, la verdad que sí, doctor. Pero bueno, entonces, ¿qué quiere que haga? Y si usted quiere a su hijo, tendría que prestarle más atención. En el sentido epistemológico, tengo que mirarlo. Propinarle amor, cariño, contención. Yo le voy a propinar, efectivamente. Bueno, ¿qué le debo, doctor? Muchas gracias, ¿eh? Son 150 pesos. 150 pesos. ¡Te voy a matar! Mirá lo que me cuesta. Te voy a matar. Bueno, mañana se lo pago, doctor. Ahora voy a tener que hacer una pequeña pausa y después no regreso. Pausa.